listo el día de hoy un nuevo podcast de hablemos de raíz hoy otro invitado muy especial amigo alejo pardo hoy emprendedor más con una filosofía especial alejo esto es muy sencillo y hablamos muy bueno y eso es el tema acá y la filosofía de esto es súper simple y es a este podcast invito los amigos son las personas que admiten porque al final uno es de quien se rodea no sé si vos te has dado cuenta por lo menos en el caso mío los amigos han ido cambiando el tiempo y los intereses cambian y hay gente del pasado que uno quiere mucho pero pero no te aporta valor entonces hombre vos si tienes mucha historia y muchas cosas entonces bienvenido al podcast yo creo que esto siempre arranca por lo maluco lo maluco es así mira mi historia arranca weón yo estudié en el san ignacio y después estoy en la escuela de antioquia y la verdad me gradué por querido pues porque más mal estudiante que yo no hubo weón es que yo hay muchas charlas en universidades de emprendimiento y cosas pero no parece del san ignacio weón y cuando cuento esta historia digo que fui pérdida como estudiante un día en una conferencia año pasado y nada más yo me bajé al escenario y estaba llorando y me abrazó lo que le pasa es que después de escuchar a usted que haya hecho que es un buen estudiante y que montó Hatsu tengo esperanza en mi hijo yo soy un buen estudiante me gradué de la universidad en la escuela de antioquia por querido que estudiaste en la administrativa y cuantos años tienes vos? 38 yo hiciste yo 4 años 38 me moré para ahora me hago como 11 años con pornes de la universidad y estando el producto familia que hice la práctica bueno tengo una familia muy especial muy cercano y papá muy amigos mi hermano y yo somos reparceros una familia muy digamos muy especial pues muy muy antioqueña muy como de ese ámbito de la unión familiar cierto y tuve la fortuna bueno el privilegio de ser una familia pues digamos económicamente estable en la ciudad de medellín que me dio muchas oportunidades weón sin duda el bueno y estando en producto familia junto con un amigo y amigo y socio y hermano del alma Juliano Quendo empezamos como a cuestionarnos temas de la vida cierto temas de la vida cuestionarnos un poquitico el modelo empresarial el relacionamiento entre las empresas la forma de pensar del emprendimiento del empresario la forma de ser empresa y un día dijimos con un grupo de amigos a mi caiga montemos una empresa cierto montemos una empresa que se construya desde unos valores distintos a lo que conocemos en la que se conversen temas distintos y en donde temas de ventas y de vida sea igual de importante que bienestar calidad de vida espiritualidad alimentación energía y gozo de las personas y yo previo a eso haya estado un emprendimiento chiquito que manejaba crepes un negocio de crepes que era de una amiga clave londoño un amigo mi mamá y yo lo operaba Claudia la dueña de crepes no no pero no crees que no crees crepes normales lo atendían eventos cumpleaños y hay como que tuve la oportunidad de aprender que se hace una empresa chiquitica pero proveedores hay que comprar esto que hay que pagar que la cartera que este evento que hay que liquidar cierto manejar pues un tipo de negocio chiquitico entonces montemos una empresa Juliano un grupo de amigos y empezamos como a estructurar como la idea y había una oportunidad en el mercado porque había una tendencia en el 2009 que era lo saludable estaba empezando a hacer un político de rubio del tema en ciertos dichos de personas pero no hay ninguna marca ninguna marca habla de lo saludable entonces hay una oportunidad de mercado y hay una categoría que la sociedad a lo saludable que es la categoría del té pues la gente en su momento consumía el té pensando que era saludable sin saber que contenía el té cuánto tiene azúcar porque la gente no sabe leer la etiqueta entonces hay una oportunidad importante digamos en producto cierto de una marca que tuviera unos componentes o una tendencia mucho más saludable que había en el mercado y habrá oportunidad en comunicación porque eran marcas que su propuesta de lograr era precio cierto más un tema como de comité y precio entonces nosotros después de profundizar mucho en el ejercicio fuimos a eeuu a ver si tenemos arizona una marca de té de eeuu nos dijeron muy conocida muy conocida hueón nos dijeron que sí gigante pues llevaba siglos y bonita tiene una etiqueta única bonita nos dijeron que sí pero no nos daban apoyo para mercaderos pedimos marica que este tío tiene trae una marca que no la conoce nadie en Medellín sin apoyo de ellos para hacerla a nosotros dijimos no hagamos una marca de cero propia pero pues vos que sabes que hace presa decirlo así es muy difícil pero esperate antes de que sigas ahí que ya sepa dónde vas pero entraste a hacer la práctica en familia si esto no fue durante la práctica te quedaste en familia no en la práctica me quedé seis meses más o sea fue un año y ahí te arrancó la piquiña o sea ahí fue que arrancaste a decir previo a la práctica ok o sea desde que antes de arrancar a trabajar ya decías lo mío no va a ser por el lado corporativo no va a ser como empleado de acuerdo ok de acuerdo había una intención de fondo y era un poquitico como romper paradigmas de cómo hacer empresa cierto y hoy en día pues para mi gusto hoy en día y tengo un propósito superior las compañías son modeladoras de sociedad y éstas están conformadas de vidas humanas cierto entonces qué tipo de vidas humanas estamos impactando en las empresas para que la sociedad se modele pero ese era el pensamiento que tenías en ese momento ese es un pensamiento hoy había un podcast que decía según la etapa de la vida la forma en que uno analiza analiza las cosas entonces no me acuerdo bien las fechas exactas pero decía el hueón más o menos de los uno que se graduó más o menos a los 23 años de los 23 hasta los 35 40 años uno está para operar para estar el computador haciendo el cuadro el análisis no sé qué después empieza a empoderarse de los 40 a los no sé qué se empodera de instrucciones no sé qué y de los 60 en adelante se vuelve netamente filosófico algo así voy a estar muy filosófico yo no creo que que en ese momento tu mindset fuera tan filosófico o sea en ese momento cuando estamos montando Hatsu era coser una marca cuántos años tenías cuando cuando o sea eso fue en el 2009 yo tenía 23 años o sea si estaba recién ingresado si 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 peladito estaba tenía una universidad eso tiene una bondad inmensa y es el momento más fácil para emprender es cuando no tienes nada no tienes nada para perder de acuerdo no tenías nada para perder exactamente pero mira hay un reto un reto difícil y es voy a empezar a pegar como el pasado y el futuro uno peladito no tiene nada para perder pero tiene muchos paradigmas mentales eso es verdad cierto y uno como piensa siente y como siente actúa y como actúa tiene resultados cierto y uno como piensa pues por lo que como como ha sido criado cierto tu entorno tus papás eran que empleados y papás corre de bolsa mi mamá trabaja en escandia pero como independiente tiene su cartera pues cierto yo tengo mucha vena de mi abuelo por parte de mi mamá mucha mi abuelo era muy parecido tengo mucho mi abuelo entonces había un reto que siendo tan pelado eh nada va a perder pero hay que un tema de reprogramación del pensamiento cierto para uno poder tener resultados distintos pues por lo menos hay que reprogramar esos últimos 5 años de universidad que lo único que le enseñan a uno es donde hace la práctica y donde va a buscar trabajo si si entonces hubo un reto muy duro ahí weón y lo digo mucho en las partes que converso y es hay un reto de perder el miedo al dinero es súper profundo weón lo que estaba en el taxi weón y es la vida es muy sabia cierto y nosotros hemos sido todos educados con un temor frente al dinero cierto un temor a la escasez que se vayan o un temor a que me atraquen me maten me roben eso me secuestren porque me viste en ese carro o que me roban y si tengo que estar en lo opuesto hay un temor frente a todas esas cosas cierto no sentís que el mayor temor es a que es malo a que es malo por eso a que es malo es malo es como si fuera un pecado es malo y es muy de nuestra cultura uy pues tenemos una algo de distancia en la edad pero te acordás cuando éramos más pequeños que alguien salía en un carro acá no existía por ejemplo había un carro de la de la Nissan cuando yo estaba más joven que era un carro que era muy aerodinámico no me acuerdo el modelo pero no un 4x4 una Murano una Murano claro y alguien compraba una Murano y decían ese debe ser traqueto mafioso claro marica porque tiene o sea de pronto un ambiente trabajoso y se lo merece vidrio oscuro es traqueto en total entonces entonces para ahí más huevón hay un tema del tema frente al dinero y la vía está abierta y la vía te dicen Lucas como a ti te da miedo el dinero no te preocupes no te lo voy a dar no te llega el dinero no te llega el dinero cierto entonces para que la vía te lo otorgue tienes que estar preparado para que te llegue y por lo que parece tienes que tener un tema de pensamiento yo como pienso como pienso siento y como siento actúe y como actúo tengo resultados entonces es que tengo un trabajo de programación desde el pensamiento para cambiar mis pensamientos frente a que en este caso al dinero el reto es perderle el miedo al dinero y no el respeto es como una moto vos con una moto con miedo te caes te chocas cierto si le perdés el respeto le agregas una chima empiezas a ver piques te quebra el culo también es como con el dinero le perdés el miedo está preparado te llega le perdés el respeto porque ya perdés digamos cierto derroche cierto exceso de cosas perdés como cierta la noción de las cosas la vía te lo quita cierto hay un libro que llaman eh los secretos de la mente millonaria y y cuentan la historia de la gente que ha ganado la lotería a nivel mundial y hay un porcentaje gigante casi que el setenta por ciento ochenta vuelve a su estado original no están preparados para decir el dinero si hay varios análisis y por ejemplo cuentan el libro como que lo sigo a Ren Buffett lo cual se ha quedado tres veces y vuelve otra vez y recupera porque su programación está esta es para eso cierto hay personas que son unas máquinas para hacer dinero a pesar de que tengo un revés no no afecta a su pensamiento o sea y es un y yo creo que es un conocimiento ni siquiera creo que es pues sí creo que es una actitud también pero creo que es una es un conocimiento adquirido o sea uno también aprende y se va volviendo cada vez mejor entonces llega cierta gente que de verdad no sé si has oído es una fábula o no sé el el tipo ese que tocaba que todo lo que tocaba lo volvía a dinero y eso es igual en la realidad llegan unas personas en que cada empresa que montan cada emprendimiento cada cosa que hacen ya tienen un esquema mental y una estructura que hace que esos negocios con todos sus retos salgan adelante de acuerdo de acuerdo entonces hay un reto que a pesar de la edad que uno tiene nada para perder hay que prepararse ¿cierto? para uno poder digamos estructurar y conceptualizar lo que estamos pensando en su momento que era crear la marca en una categoría gigante donde estaba el mundo el masivo donde están las grandes coca-cola pues son y como esta marca iba a entrar a jugar ahí y de que forma jugaba ¿qué fue primero? ¿las ganas de montar empresa o la marca? no las ganas de montar empresa o sea el producto fue secundario total o sea vos no tenías el sueño de de voy a crear Hachu pues el té es lo que me solla la vida no nuestro sueño era crear una marca una empresa la que fuera la que fuera o sea podía ser de venta de electrodomésticos o podía ser weón Krebs lo dijiste ahora podía ser lo que fuera transformar lo que sea o sea cualquier marca pero lo que estemos claro era que fue una marca que se construyera con unos valores weón claros en donde la espiritualidad disfrute la energía la alimentación el gozo el bienestar fue algo igual importante que la venta se le dio y de dónde salió eso tan profundo es que eso es profundo weón es el tema de Juli weón Juli y yo weón somos amigos otra vez y compartimos eso para nosotros weón era un tema en donde me voy a adelantar un poquitico o sea vos en la universidad eras un man ya que hacía deporte que meditabas no no que te cuidadas en la alimentación no no nosotros weón nosotros teníamos claro cómo montar Hachu partiendo de lo que te acabo de contar y muy rápidamente tuvimos un éxito empresarial con otra compañía distinta a Hachu ah ok distinta y eso nos obligó a trabajar mucho en el ser cierto porque ¿cómo se llamaba esa? se llamaba Biochemical ¿Biochemical? una compañía que en su momento vendimos a un grupo español ¿y qué hacía esa compañía? una refinación de aceites te cuento un poquitico eso que después tuvimos un revés después tuvimos una dificultad con ese proceso por la principio tuvimos digamos un acierto ¿cierto? eh y en nuestro proceso weón de evolución entendimos que muy peladitos pues entendíamos weón que que las compañías son manejadas por líderes más no por gerente ni por jefes ¿cierto? uno puede ser gerente más no líder ¿cierto? el líder es el grande que trasciende las compañías nosotros muy pelados weón eh como Hatsu nace desde el porqué desde adentro ya que yo nunca te dije que Hatsu nació para para una marca de precios yo te conté ¿por qué nace Hatsu? que es una marca que iba a hablar de estos valores con esta intención de vida con estas cosas ¿cierto? quien sea Hatsu o trazos o lo que fuera el vehículo no le importaba esa es la intención proletaria sabíamos que teníamos que liderar con ejemplo ¿cierto? uno lidera con ejemplo bueno y con contexto ¿cierto? de nada sirve weón nosotros montar Hatsu que hable de unos valores X, Y y Z y no promulgarlos weón ¿cierto? ¿dónde está tu coherencia? ¿cierto? ¿cierto? si Hatsu habla del respeto, del bienestar ¿cómo? si tengo un problema de Hatsu y yo respondo de puta para arriba putear todo el mundo entonces ¿dónde está lo que promulgas bajo la marca? ¿cierto? o si yo promulgo Hatsu una marca de bienestar, de disfrute de conciencia no de restricción pues de disfrutar de la conciencia ¿en dónde está la conciencia mía? ¿cierto? ¿en dónde está? ¿cómo me alimento? ¿cómo me relaciono? ¿cómo interactúo? ¿cómo respondo ante esto? ¿cómo me trato a mi mamá? ¿mi papá? ¿mis hermanas? ¿cierto? entonces exigía mucho a nosotros weón desde muy pelados weón nos vamos a trabajar mucho en el tema del ser weón que hoy en día estamos mencionados porque trabajamos mucho nosotros weón muchos libros, acompañamiento, lectura dura weón de tener información de ciertos personajes que nos aportaban a ese ejercicio porque sin duda alguna era una comunidad que iba a ser transformadora desde el liderazgo ¿cierto? y para hablar un poquitico de Hatsu si te das cuenta en nuestro intención de construcción de marca que eso te puede ayudar y servir, te gustar hay dos formas de construir marca para mi gusto es un tema pues personal desde el racional y desde el emocional normalmente las marcas de consumo se construyen desde el racional normalmente te pongo un ejemplo aquí hablemos de no sé X marca voy a ponerla a hablar de Mr. T ¿cierto? si uno mira toda la comunicación de Mr. T está asociada a la racionalidad del producto a la materia prima del producto entonces 100% fruta tanto de teína, tanto de stevia de la fruta a la boca del bosque, de la selva, tal cosa mira que es todo alrededor de la racionalidad del producto es un camino válido, respetuoso pero nosotros creemos que no es el camino adecuado para construcción de marca porque es un camino que te vuelve muy vulnerable la competencia no es muy aspiracional es vulnerable la competencia estamos en una historia real que hubiera pasado con Hatsu en el año 2011 cuando Hatsu sacó el té rojo Hatsu salí ¿cuando Hatsu era qué? cuando Hatsu sacó el té rojo el primero negro verde y después fue el rojo y ahora Hatsu hubiera dicho ¿eso no es verdad? nadie la sabe pues es verdad nuevo té rojo piver denominación de origen china la camela sinensis se cultiva en Peninsula Yuman en China después de un proceso de fermentación durante 10 meses se fermenta un verde roble se extrae y se pulveriza con las cualidades del té rojo ¿eso no es verdad huevo? el té rojo viene allá hubiera hecho coca cola otro día nuevo té blanco el pozo de Alaska que se junta con el iceberg de no sé qué cosas y eso hace que tan 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 y tiene el doble té y el doble té y el doble té y vale la mitad de Hatsu chao Hatsu huevo si esa historia nunca salió del mercado nunca pero de hecho uno no sabe no tiene ni idea de amarillo que es y el otro que color es y por qué no porque no sea importante el producto para otra la muy importante el producto dedicamos mucho tiempo al producto pues nuestra construcción no está del racional del producto huevo nuestra construcción está del emocional huevo ¿cierto? construyó una marca que tuvo una forma de comunicarse expresarse de hablar de interactuar de una opinión de muchas cosas por medio del arte el diseño la estética ¿cierto? y que iba a conectar con un público que se conectaba por X o Y o Z más allá de una botella de té podía hacer hasta un hotel cerrar los ojos pensaba Hotel Hatsu ahorita estaba pensando es más si estaba pensado lo teníamos pensado en su momento volvía yo Hotel Hatsu pensaba Hotel Hatsu perfectamente te calvo Hotel Hatsu entonces Hatsu nace como una marca sombrilla que inicialmente entraba en el mundo del té por la oportunidad que habría pero después migraba a otras categorías mira que Hatsu es que no está asociada a ninguna marca racional o sea no es una categoría no puedes sacar todos los productos que quieras eso entonces leche de vegetal snacks sodas tés esos son los que tenéis hoy en día si tenemos eso entonces digamos que así nace Hatsu huevo nace con esa intención un reto importante huevón grande ¿de quién fue la idea del té? porque arrancó con té si arrancó con té mira Juli Juli y otro amigo tenían le gustaba mucho el té en Arizona le dije vamos por Arizona y ahí arrancó el ejercicio estuvimos casi que 10 meses un año rayando la marca huevón sin hacer nada yo creo pelado que las compañías huevón las marcas tienen que tener vida y el logo o el color o el nombre es una resultante de eso no importa un culo insolente o trazos o hasta que eso no importa como llame huevón eso es la resultante de un trabajo de base de mucho fondo huevón digo yo de raíces cierto lo que llaman hoy en día lo que le importaba es el estudio de branding huevón cierto un trabajo potente de branding que te permite huevón la raíz para poder contar una historia de muchas formas por medio de posts de activaciones de muchas cosas nosotros estábamos mucho tiempo en la marca huevón mucho tiempo en cómo haxos iba para la cancha cierto y cómo iba a hablar y cómo se iba a expresar y bajo qué tono se iba a hablar cierto y cuando y con quién era esa conversación éramos Juli éramos Juli éramos caro peláez después de Juli estaba Jorge Montoya y eh Julián es si Julián que anduvo el 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 que perfil es también ingeniero administrativo no administrativo en la empresa en la empresa administradora o sea cuadriculado pues supuestamente pero no éramos experto en mercadeo era por un tema de intuición de feeling las cosas del que era claro si es muy buena en ese tema esa sí sabía algo de mercadeo mucho mucho y Jorge Montoya también sabía mucho del tema y Jorge quién es Jorge era un tipo que trabajaba en agencias con mucha historia hoy en día realmente se llama José Montoya ah ok y José eh en su momento me acuerdo que trabajaba en una agencia no tenía marica saliste de allá huevón y montaste empresa allá ya hace 15 años trabajando hoy te lo acompañamos y la llamamos creamos él es el dueño creamos y José Montoya eh en paralelo a su trabajo empezó a trabajar con otros a montar hachos la marca pues con esos pilares de marca esa base y los socios fundadores eran quiénes éramos eh los gestores como como con fundadores estamos Julián y yo cierto invitamos un grupo de amigos en donde somos varios y ahí creyeron y está pues digamos muy metido estaba Mauro Díaz estaba Tubito estaba Simón Rodríguez había una junta directiva que nos acompañan el proceso desde el día cero sí una junta desde el día cero entró plata de terceros y esos fueron como el capital semilla y plata de nosotros también no no de acuerdo pero pero o sea usted estudió digamos que a una empresa de té empezaron a trabajar en una en una idea pues de la marca el alma de la compañía pero muy rápidamente empezaste a vincular terceros no hicimos un hicimos un un plan de mercadeo un ejercicio muy bien montado y eso valía huevón x plata mil pesos saca la empresa o sea al inicio valía mil pesos ese era el plan de negocios el plan de negocios entonces yo quiero el 20% tengo que poner 200 pesos usted quiere quitar 150 pesos entonces me acuerdo que con ese ejercicio la inversión era para qué para 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 arrancar pues para para todo el tema de producción de botellas de etiquetas para el empujón pues a la rama o sea tenía es que sé poco alimentos pues me imagino tenías que montar unos tanques no porque íbamos a maquilar era tercerizado la operación era tercerizado era más comprar las botellas armar la marca plan de mercadeo todo o sea al final la parte industrial te la hacía alguien si inicialmente y pagabas por eso si era más crear la marca eh distribuirla la comercialización cómo iba a facturar plan de mercadeo tanto ya entonces me acuerdo cuando se estaba echando fuimos a Bancolombia presentamos el plan de negocio yo tenía 24 años o 23 creo que tenía y nos dijo la ejecutiva de cuenta bueno tú que tienes de garantía real yo estaba viendo plata prestada para invertir entonces yo le dije yo yo me dijo si tú yo tengo una bicicleta marca Trek y una patineta le dije yo ella cagó en la risa huevón yo le dije si eso es mío ahora si te preguntas qué tienen tus papás es distinto yo estoy en un apartamento unos cargos una finca de unas capas son nerviosos de ellos entonces huevón hace 14 años los mecanismos de financiación que hoy en día existen no existen en su momento era muy crudo huevón o sea el país no está preparado para emprendimientos pero hoy sigue siendo parecido hoy está todavía huevón yo sigo firmando como persona natural no 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 hoy está paquiernico por hace pues estaba cavernícola oye a mejor un poquitico un poquitico un poquitico el banco nos prestó y yo cuando estaba en producto familiar de la práctica huevón que trabaja la mayorista conocía a Roberto un carretillero en una elección de vida que no hacía ni en Harvard ni en MIT en ninguna parte del mundo el tipo todos los días presta un millón de pesos diarios a él se los prestan a él todos los días a él le prestan un millón de pesos para que él compre sus sumos y sus cosas y él paga el 4% diario de intereses entonces yo recién ingresado le dije Roberto eso es muy bruto huevón maricacero financiero no es negocio eso no es válido eso no es viable y el tipo en medio de su humildad me dice yo no sé don Alejo yo compro mi materia prima mis cosas yo trabajo todo el día yo vendo al final del día yo pago un millón cuáles me quedan 200 a mi para yo mercadar y pagar mis cosas y mis cosas funciona madre que digo este mal es un genio ahí entendí que no es cuánto vale sino que hago con eso entonces para mí eso fue una una cosa importante porque porque hay unos hay unos barreras mentales que decimos no tengo plata no puedo hacer empresa cierto eso me disculpa la sociedad huevón pues plata hay yo lo he dicho mil veces la plata la plata no es la barrera no es la barrera no es la barrera te imagino que el día que fuiste y le dijiste a la señora el banco tengo una bicicleta y una patineta pues probablemente te dijo si no me ponen otra garantía no te presto no te presto eh pero pero también existe familia y amigos claro entonces nosotros fuimos a la calle como le enseñé a Roberto yo fui a la calle Lucas ve cómo está Lucas préstame 100 pesos huevón Alejo de garantía para que nada marica mi palabra y mi nombre huevón que para mí vale oro es lo que yo tengo para poder construir buena empresa huevón Alejo sí listo te cobró el 5% mensual y yo listo pues te pagamos un año nos damos la mano de prestar 100 pesos al año huevón iban de Juan ¿cierto? iban de Juan Juan prestarme 200 pesos pagabas el otro pagaba aquí nosotros durante 7 nosotros una pirámide huevón nosotros del día literal de 14 nos trabajamos 10 entramos financieros huevón quineteando huevón tapando aquí huecos intereses al 5 al 4.5 al 3.8 al 3.2 al 2.1 a tan tan tapando huevón y que hay que pagar aquí hay que hacer esto entonces cuando uno está con ese proceso tan complejo pero ahí sí fuiste muy berraco porque porque es costoso o sea eso mata cualquiera ultra costoso no era viable huevón ultra costoso mira la dificultad del ejercicio Hatsu huevón tiene claro que uno hacia dónde quiere llegar y cómo quiere llegar y qué quiere hablar y cómo quiere contar entonces cuando pregunta cuál es el éxito de Hatsu contesto que es el éxito de Hatsu es universal esa es la visión del marco universal pero el camino se ha recorrido exitosamente porque ha sido coherente con su discurso huevón en su forma pensar sentir y actuar me explico huevón año 2011 estábamos llevados del hijo de puta marica mil deudas mil enredos huevón para pagar enredados nos llevaban para un concierto vallanatos en el limán de Bebú y nos compraron en Hatsu como la venta con de casi un mes y medio y nos pedían contra prestación una inversión en mercadeo y nos daban volantes pendones y un montón de cosas si uno empieza en términos de la caja de proveedores de la operadora marica de una tabla galería si uno empieza en términos de marca si es un volante Hatsu si es un pendón si es el espacio si es el volante como será el volante marica no estar ahí huevón entonces mira aquí uno habla muy fácil desde la tribuna pero cuando está en el pantano esa renuncia explícame algo que no te gustó el Iván de Bebú no no o que que música era vallenato no era vallenato pero no era el espacio para la marca no era el momento para estar la marca ahí cierto la marca tenía que interactuar con otras marcas distintas que al lado de otro tipo de cosas distintas y si fueras un volante no podías hacer ese volante cuando Hatsu decidió sacar material POP pues volantes o pendones y cosas por ejemplo portavasos weón nos pidieron mucho portavasos y me dijo listo weón como acaba un portavazo Hatsu cierto tenemos digamos una de la que era tenemos 100 millones de pesos un ejemplo aquí era eso nos da para sacar 20 millones de portavasos normales como todas las marcas nos da para sacar mil del estilo Hatsu nosotros sacamos mil del estilo Hatsu cierto o sea cada pieza que hacíamos weón tenía que contar una historia weón pues tenía que ser para decir wow acá hay algo weón cierto que vos lo tocaba y decías wow eso era un reto de hijueputa weón mira como uno empieza a cuidar la marca para que realmente sea coherente con su discurso y eso permite que la marca trascienda al producto weón yo te garantizo weón que aquí empezamos todos ustedes ponemos todos ustedes en la mesa weón aquí sin botellas puede que Hatsu se hagan más pelletos le pones la etiqueta y tu imaginario cambia porque hay un trabajo de marca muy profundo que ha sido coherente con el discurso y no ha sido fácil weón no y es una apuesta difícil pues porque no es la pues hoy suena la apuesta lógica pero no es la apuesta que un financiero o que alguien que va detrás de una caja hace weón cuando fuimos a sacar esta marca los expertos de marketing weón decían eso no es viable eso no es viable porque en Colombia porque la categoría se mueve en 330 ml y Hatsu era 615 ml weón es el volumen este es 400 el primero era 615 eso no es viable porque la categoría Stamped y Hatsu salía en vidrio eso no es viable porque en Colombia no existía en su momento ningún producto full body ningún producto que fue full body etiqueta completa porque en teoría había un paradigma que el consumidor tiene que saber que hay por dentro de que color es el líquido eso no es viable porque mientras que pues Tobón Coca-Cola valía 1500 Hatsu valía 3500 o sea por todos lados era viable weón hay que eso no funciona weón cierto yo no sé cómo funcionó o sea es un montón de cosas que pasaron pero pero vos si conoces el concepto de la magia weón cierto como Hatsu está una en un espacio que aparentemente podría no ser y yo dices esta marca está acá pues está acá como debe estar arrancó cuándo Hatsu 2010 enero de 2010 2010 en que momento llega a punto de equilibrio Marica nosotros perdimos esta noche iba la pregunta nosotros capitalizamos como 5 veces y cada año eran números rojos 7 años números rojos 7 años pérdidas financieras porque porque todo el capital capitalización o préstamo capitalización de cada persona como fuera ah ok el que debía era Alejo yo debía a Alejandro Pardo o sea Hatsu estaba bien en el final a Hatsu no le prestaban weón no tenía números para sacar un banco contigo que acá promulga el emprendimiento pero a quien que alguno sacó la mano en el camino weón no se iluyó pero poquito ¿sabes por qué? porque aunque el número financiero fuera negativo la gente de una marca que ganaba participación que estaba en los restaurantes que estaba los indicadores de ventas si subían muy buenos muy buenos empezamos a marcar en el chat ¿cómo se movía eso? dame como indicadores año 1 ¿cuánto vendiste? año 1 ¿qué indicador ves vos? número de botellas o volumen otro digamos ventas temas de distribución y hay unos indicadores en consumo que son digamos Nielsen es importante ¿cómo se llama? Nielsen ¿y qué es eso? Nielsen es una compañía que mide la participación de mercado de las marcas dentro de los canales año 1 ¿qué significaba Hatsu? todavía no estábamos ahí en Nielsen uno empieza a marcar en Nielsen cuando ya tengo cierta marcación entonces el año 1 ¿qué pensabas? no vendimos weón me acuerdo que el primer mes vendimos 20 cajitas 20 cajas que creo que las fuéramos nosotros para que se cague la risa para que vean esa historia 20 cajas en septiembre del año 1 ¿una caja era cuánto? 12 botellas 12 botellas septiembre del año 1 septiembre en octubre codificamos la primer cadena que codificó Hatsu en Colombia ¿quién fue? era creo que el consumo poblado creo que el consumo sí, el consumo poblado en los valsos me acuerdo que el compraron eso hace una diferencia allá un supermercado mueve producto es importante porque es un canal que para muchos es poco rentable para nosotros es rentable muy buen razonamiento es una vitrina importante para la marca weón hay que estar ahí hay que estar bien es un reto de cómo estar bien cierto que es una góndola de un tamaño x en donde está toda la marca weón se batan entre ellas weón entonces como hacemos por eso es que la marca por eso es que es un bloque de color por eso fue pensado que Hatsu era un bloque de color es completamente llamativo si te das cuenta el Hatsu antes era vertical del gaitico el más ni se veía la gente decía no se ve ese es el reto el reto es que la gente vea un bloque de color y se acerque que es esta mierda y toque los dedos entonces para que te conté esa historia codificamos y Carlos nos codificó el producto ahí en el consumo nos dice ¿cuánto lo invertí? Invertí y Carlos no hay plata weón de donde marica ayúdanos padre bueno se la pone en el piso de la góndola le voy a dar para que rote tres meses un indicador de rotación si no rota chao listo parcero hay una nosotros en paralelo invertíamos mucho en activación de marca en eventos en eventos afines a y con marcas afines a repartía muchas botellas botellas mucha gente nosotros regalamos regalamos por ahí unos quince mil botes mensuales o veinte mil eso es la plata de mercadeo por eso es que damos números rojos eso no está en el rojo eso no está en la venta inmediato eso es la cuestión de marcar largo plazo entonces para que le deseamos eso pero vendiste veinte cajas y regalamos veinte mil botellas o quince mil botellas weón esa es la plata de mercadeo así va y otros en productos en productos para otros era un tema de redes sociales puntualmente instagram en su momento y botellas a mano del consumidor ¿cuánta gente tiene Hatshu en Instagram? como ciento y pico mil entonces bueno mira pues esa historia entonces codificamos con pero voy a decir es una comunidad súper bonita codificamos Hatshu en consumo y bueno teníamos que rotar el producto Julián y yo íbamos todas las semanas oiga pues esa es la verdad íbamos todas las semanas y compramos cada uno veinte botellas o treinta o quince o doce cada uno compraba y las pasamos por diferentes casas registradoras aquí compramos tres aquí compramos cinco aquí compramos ocho aquí diez o sea ustedes inflaban claro mi mamá iba mi papá iba los socios iban la junta iba y compramos y compramos y compramos la reunión tres veces después con Carlos eh roto como de producto marica eso va volando mira los indicadores mira las transacciones lo voy a dejar y lo voy a poner ya en una zona caliente pues y en paralelo estaba todo un plan de mercado de activación de eventos entonces la gente ya llegaba al mercado y ya lo reconocía empezó a rotar ¿Vos le has contado esta historia al del consumo? no yo no lo voy a ver al hombre no lo sé cuando lo codificamos café es verdad café del mar cartagena un día de ellos codificamos café del mar y bajando la rampita vienen extranjeros nosotros igual más de café del mar oiga tienes que exigir el producto si no lo exigís nosotros lo vas a pedir nadie lo conoce si lo exigís se lo van a pedir listo listo yo lo exigo igual que pasa unos extranjeros unos padres están malas historias acaban de codificar ese producto tal le dimos cien mil pesos padre pero cómpranlo para que lo pidan pues para que lo prueben no van a llegar a un pase sentaron que es eso allá no yo quiero probarlo al otro día que iba el producto lo compran todos los extranjeros ya lo va a codificar mira como era esa guerra de guerrillas huevón en donde era un tema donde no había recursos yo me acuerdo en el tema restaurante huevón y de quien fue la idea nosotros ahí huevón como llegamos allá a Julillo huevón pues pero ir a comprarse el producto o sea muy buena esa forma de rotarlo huevón huevón el mundo restaurante es un mundo en donde todas las marcas pagan por todo cierto y es una barrera el dinero huevón nosotros como rompíamos la barrera huevón pues como no huevón logramos que un restaurantero nos codificara y el producto se vendiera si no había plan de mesero ni incentivo no había plata para eso hay que otro estado mucho huevón mucho el tema de relacionamiento nosotros volvemos amigos del portero del administrador de meseros pero amigos es que preguntamos a por la familia de ellos huevón y eso es un tema huevón de vivir el presidente entonces yo llegué al restaurante me presentaba ¿qué más? ¿cómo está Lucas? ¿cómo está? volví a Lucas ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más Alejo? ¿cómo estás? ¿cómo es el producto? no, no se ha vendido ni mierda pero no sabes qué vamos a hacer de juercita tan a los 20 de abril a Lucas y Manuela ¿cómo hay tus hijos? ¿cómo van? vea Alejo entonces primero huevón el relacionamiento era entre personas y después se entra la marca pero era un reto importante huevón esa construcción de sociedad huevón como de comunidad y para eso huevón nosotros le dedicamos mucho tiempo al talento humano de la compañía entonces para que dejan su marca coherente la botella es bonita el empaque es bonito la oficina era bonita la planta fue bonita pero las personas eran el complemento del todo huevón ¿cierto? era imposible huevón que Hatsu hablara de espiritual y esas cosas y una persona fuera prepotente en Hatsu o egocéntrica o soberbia marica no, no cabe huevón ni por el putas huevón no cabe ¿cierto? una historia real huevón de vida uno que trabajaba en Hatsu trabajaba de 7 a 10 de la noche muy tesa la parte financiera brillante huevón se alimentaba muy mal triglicéridos altos colesterol alto sobrepeso vuelta a mierda que su mamá ya estaba perversa con su hijo se a matar con su esposo ni se hablaban le dimos un día Lucas acá no puedes trabajar así ¿cómo que no trabaja todo el día? yo pues por lo mismo esto no es para que usted trabaja todo el día esto es un vehículo de transformación pero esto tiene que ser un tema donde usted además de aportar aquí lo laboral que usted tenga un balance de vida vamos a trabajar en eso marica si no desarrollamos personas no consumimos sociedad huevón hoy en día ella tuvo un segundo hijo hace 3 o 5 de la mañana sigue en la piscina empezó a consumir sigue comiendo salchipapa brócoli aguacate brownie aguardiente balance a la alimentación la conciencia de cómo nos alimentamos qué tipo de información tenemos entonces mira cómo es una microtransformación de las personas ¿cierto? eso es realmente lo que pasa con Hatsu una pregunta 20 cajas el primer mes primer año vendimos en plata como 280 millones de pesos hoy van 2011 13 años 12 años 13 años ahora ya me imagino que si apareces en el indicador en el qué indicador me dijiste no claro mira esta marca la marca de té Hatsu hoy en día puede que me confundo que yo no sé en la operación del negocio pues pero Hatsu hoy en día a total país en todas las tiendas de Colombia en todos los restaurantes baris discotecas todo 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 es como el en valor es como el 30% de la categoría en valor ¿cuál es la categoría? pues Mr. Tin Steve, Houston, Lipton ah ok o sea no se mide contra Coca-Cola pues Coca-Cola sí no no contra la gaseosa Coca-Cola es una categoría de gaseosas ah ok Hatsu es pero Hatsu en cadenas olímpica uno no lo mide como bebidas no alcohólicas en esa torta como un todo podría estar pues se mide con categoría ya pero Hatsu en cadenas Carulla éxito Jumbo olímpica la 14 de Euro todas las cadenas puede estar en el 60% de la categoría y en Carulla puede ser el 75% de la categoría no jodas mira que mira como la marca Weedon viene creciendo el año pasado que ocupan como 105 mil millones de pesos y la marca mantiene su esencia su ADN que ese es el reto Weedon el reto es la como mantiene la esencia ¿como hiciste? lo pregunto de otra manera yo sé que en algún momento entra Postobón me imagino que Postobón entra y toma una mayoría hace un proceso de adquisición pues no sé cómo se llama imagino que en algún momento no sé si ustedes tocaban las puertas o ellos tocaban las puertas pero alguien aparece y finalmente terminan en un matrimonio los compran o se asocian o los capitalizan no sé cuál fue vos seguís ¿verdad? sí sí el contrato tenía algo donde decía el manejo de marca seguimos encima de él y lo digo no porque tenga nada contra Postobón pero llega un momento en que las empresas crecen tanto que las empresas pierden su alma perdón ¿cómo hiciste para mantenerla? porque esta mañana veía un 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 tiktok sobre la marca Oakley las gafas sí Oakley creo que fue hasta el 2011 era la marca de gafas más hollada del mundo porque tenía unos diseños únicos futuristas y demás y en el 2011 la compra una compañía que hoy es la reina de hay una compañía que casi que monopoliza la producción de todas las gafas en el mundo entonces esa compañía es la dueña de Ray-Ban esa es la de Oakley esa es la de muchas de las grandes marcas de gafas que uno ve de hecho uno los ve en los aeropuertos que son las mismas las mismas tiendas las mismas tiendas y perdió su alma o sea hoy ya vas a Oakley y no tiene los mismos modelos locos que tenía hace un tiempo ¿cómo hiciste para cuando llega ese papá ese grande ese ese corporativo no pierda el alma? mira eh Hanzo empezó a ser sexy ¿cierto? empezó a tener visibilidad y a pesar de que el número fuera rojo digamos la marca tiene una exposición buena en el medio y y hubo con acercamientos en momentos distintos de la vida pero en el año 2015 huevón enero como que llegaron varias propuestas a la mesa y Juli y yo sentimos como que era el momento pues como que marica eso es un mensaje de la vida nosotros hemos ido muy de escuchar el mensaje de la vida que eso es un reto de ser humano huevón ¿cierto? quién atropellar qué escuchar cuándo y qué cuándo y qué parar es parte del reto hay que escuchar lo que está pasando es un mensaje de la vida y sabíamos que Hanzo era una marca que está pidiendo cuerda y pronto nosotros ya teníamos la capacidad de la cuerda que se ve la marca entonces abordamos las intenciones de cada uno de los que nos contactaron y esta postobón llegó por medio de una banca de inversión de ellos no sabemos que era postobón era una banca de inversión fuimos avanzando y después dijimos venga, ¿quién hay detrás de usted? la banca habla con postobón digo, somos nosotros y arranco la negociación en la mesa en donde llegó una negociación por parte de postobón de una forma equis nosotros dijimos no es ni la forma ni el cómo ni lo que estaba esperando venga, conozcamos vamos a conocernos duramos diez meses y postobón entendió que en tras de esta botella había una cultura, weón había un estilo de vida había una forma de pensar de sentir, de actuar de expresarse ¿cierto? que eso es lo resultante, weón esto maricam no digo, eso es lo resultante que hay detrás ¿cierto? entonces entendió que que más allá de esto un producto era todo lo que había detrás pero me imagino que es que me pongo en la cabeza de esos manes de producción o esas personas que han estado en toda la vida con la cultura postobón que ha sido una cultura me imagino mil veces más masiva y entonces el man llega pues me imagino que postobón hay un tipo, un ingeniero técnico que ha hecho botellas toda la vida y que ha envasado esas botellas y llega y dice con sus paradigmas dice Alejo weón esta botella no es la que voy a inventar cualquier cosa pero esta botella es muy pesada para que el tipo del repartidor cargue una caja llena de botellas de estas este empaque hasta arriba lo que me dijiste ahora no te deja ver el producto etcétera, etcétera no tuviste esos debates si claro y como ganabas mira porque la marca continúa eh cuando hicimos el negocio con postobón o sea, llevamos un acuerdo hicimos un negocio weón nosotros fuimos intentamos hacer como una integración orgánica cierto, no que nos fuera impuesta y que nos fuera atropellada cierto eh un reto de crear conciencia entre la compañía hueón de cómo habla la marca y por qué está la marca así cierto obviamente había un montón de de formas de pensar ahí entre la compañía de de cómo mejorar cosas para eficientar para muchas cosas también tienen mil años de experiencia cierto eh nosotros digamos mucha potestad en el ejercicio era parte de la de la hoy son empresas que funcionan al interior juntas no, no se integraron del todo sí, sí, Hatsu se integra o sea, es que postobón es dueña Hatsu pues pero pero uno puede ser dueño y mantener eso allá alejado como ah, sí, sí, no postobón durante un tiempo la tuvo afuera de la operación eh y fue fue integrando ese paso a paso nosotros hueón fuimos muy yo creo que hizo un ejercicio bonito hueón de parte nuestra desde la humildad y de y de cómo nos integramos sin sin decir que seamos los mejores ni nada, nada aquí en Terrano hay que hacer las cosas bien hechas que no se hubiera afectado nunca la marca de esa negociación si no hubiera por atrás por el retrovisor habría cosas distintas que yo hubiera hecho distintas hueón muchas cierto eh todo es de aprendizajes me preguntan cómo te fue bien vas a mejorar miles hueón cierto hoy la haría distinto cierto porque al final no quedé contento con ciertas cosas que pasaron cierto en el ejercicio pero yo como Alejandro Pardo y los socios de Hatch pues la marca hueón ha ganado mucha la marca ganó mucho no ya eso la marca es una marca hueón potente grande con una potencia gigante cierto yo yo creo que es una marca ya que trasciende o sea yo no sea a nivel internacional si ya esté si si estamos como en 12 países en 12 países 14 creo que será pero ya es o por lo menos aquí en Antioquia se ha vuelto una marca como tan común y creo que en todo Colombia que pues yo no veo Hatchu yo no veo Hatchu desapareciendo en los próximos 100 años hueón no lo veo o sea es una marca que que los niños adoptaron como parte suya de chiquiticos entonces es una marca que garantiza una estabilidad a largo plazo cierto aquí me decían estos días me decían hueón mira yo esta en el capestre mira la mesa de las cafeterías y dice hace 6 años era pura Coca-Cola mira todos estos niños son puros campotillas de Hatchu entonces es una marca que ha hecho un ejercicio bonito hueón es una marca que nunca ha atropellado el ejercicio que nunca ha sido una marca positiva que la gente adoptó como parte suya porque se compartían temas de forma de expresarse hueón y es una marca que para mi gusta ha hecho un buen ejercicio desde la coherencia hueón que es parte del reto que hoy tenemos con Sato por ejemplo si hay un reto grande voy a tratar de pintarle hablamos de Sato Sato es una compañía ¿cómo describes a Sato? para Sato mira yo Lucas en mi vida empresarial he tenido oportunidad de estar en 10 emprendimientos cierto unos desde el inicio otros adquisiciones y eso digo yo hueón que gracias a la vida he tenido oportunidad de vivir muchas experiencias hace 4 o sea uno de el de mira una compañía de bebidas Hatchu una botelladora una empresa de música una refinadora de aceites una mayorista de combustible la refinadora de aceites la vendiste una parte otra parte después fuimos un revés un tema ahí complejo largo que pues se quebró no hay unas negociaciones pendientes ahí seguís o sea la empresa existe la empresa está parada pero no está parada está parada porque hay unas demandas hueónas unas cosas ahí complejas la de música que era la música hoy se llama The Music Lab Canario amigo nosotros es dueño de la compañía ¿se llama como? The Music Lab que hace esa compañía Canario esa compañía lo que hace es tiene un software muy bacano de música una tecnología potente hueón y lo que hace es que estudia la marca con el equipo de mercadeo de la marca y eso arroja qué tipo de música debería poner la marca qué tipo de horas y qué tipo de días porque la música hueón mueve la fibra ¿cierto? entonces cuando vas a Pull&Bear viene la mañana un martes esa música no es aleatoria porque sí esa música tiene que tener un estudio detrás de cómo mover las fibras para poder que eso active bueno nosotros tenemos algo acá no sé con quién pues pero es algo parecido y es que dependiendo de cada restaurante o de que haga concepto esos manes no sé cómo pero llegan y estudian el concepto y después dicen esto es que ya ni sé de música me pasa que voy con el gerente de los locales y me dice yo me sé unos géneros muy sencillos huevón o sea rock, reggaetón, salsa y ese man me sale como miles miles en el electrónico hay un millón yo que no tengo ni idea o sea ya no le volví a preguntar nada de la música porque me quedaba como que cortico no entendía por qué me está hablando este man pero es eso es o sea existiría una música pa jacho entonces Canary huevón tenía una empresa era muy famoso con la música Julio nos asociamos con él después se los compramos nosotros otra vez somos 7 amigos y la empresa lo que hace es que estudia las marcas y cuando estudia las marcas estudia qué música tiene la marca qué tipo de horarios le vendiste si, si le vendimos una cosa productos orgánicos para para desinfectantes después no funcionó entonces lo que te contaba era que tuve la oportunidad de digamos 38 nos esperábamos muchas empresas 10 empresas ya participó en venta de compañías repartimos en dividendos repartimos de utilidades ganar plata perder mucha plata liquidar compañías entrar en las disolvencias manejar las disolvencias capotear embargos cobró jurídicos los bancos libertadores la promoverse de seguro gastar no gastar cierto eso forma un carácter de vida cierto yo creo que es un proceso bonito de vida porque te da unas herramientas de cómo ir evolucionando y cómo actuar cada vez en el momento cierto entonces yo llego mi vida en donde espere todas las primeras bacanas de vida que todas han sido enriquecedoras porque más allá de la pérdida o en la pérdida no importa eso no importa si os perdí mil, dos mil o quinientos es que aprendes de eso no te puedes quedar pegado ahí güedón hay que aprender de eso cierto lo que vendrán después son unos aciertos y hay que aprender cierto y hay que tener la humildad de ese aprendizaje para lo repetir en el futuro entonces llega Sato a mi vida y Sato es como la hoy en día Sato es mi pues es la compañera que yo dedico hoy full time como llegaste a Sato porque Sato es ventanería Sato es una compañera o como la describís si Sato es una empresa que está en el medio de la construcción en donde hoy actualmente trabajamos en el mundo del vidrio sí y en las ventanas cierto estamos verticalizados o sea ese es el vidrio no es la única compañía que hace vidrio en Colombia se llama Vibro Andino que es San Govan los dueños unos franceses que van Bogotá Vibro Andino vende la lámina de vidrio crudo de tres, de cuatro, de cinco en cada libre distintos a mucha gente a transformadores o a distribuidores el distribuidor compra la mula de vidrio andino y la revende en cajitas o en láminas de vidrio independiente vidrio andino solamente vende mulas completas entonces no todo el mundo va a comprar la mula completa ellos son los únicos que hacen el vidrio el vidrio juntas las arenas de la ventanería sí, el vidrio crudo sí este vidrio quien lo hace este es Peldar Peldar solo hace este tipo de vidrio no hace el vidrio de la ventanería vidrio andino la única que hace eso es una inversión muy grande tiene que tener una tecnología muy tesa es un monopolio o compite con el mercado global llega hay vidrio importado pero en Colombia no está vidrio andino tiene que tener un tema operacional muy complejo una inversión gigante un tema de son siete minerales hay que juntar sales, sílesis no es fácil entonces nosotros compramos el vidrio de vidrio nosotros somos transformadores nosotros somos una planta de vidrio en donde el vidrio crudo se transforma a templado o laminado tenemos planta de vidrio templado y planta de vidrio laminado y tenemos aparte de otra planta aparte de otra bodega entonces la planta de ensambles a todo el tema de carpintería sistemas de acero y aluminio para armar las ventanas entonces vendemos vidrio todos los días a terceros y aparte tenemos proyectos propios en donde hacemos muchas casas de especificaciones altas pues digamos en el caso jugamos en estrato 4, 5 y 6 muchos asociativos de explicaciones importantes muy fuertes en hotelería proyectos de servicio de vidrio colibe lo dicho trabajamos proyectos en donde la ventanilla tenga un rol en donde la ventanilla tiene que generar confort si es para cerrar un hueco eso no es exacto pues si es por un tema térmico, acústico filtraciones de agua de viento, seguridad control solar muchas cosas que hay ahí está exacto o sea en un biz no te metes ni por error no, ni por error no es nuestro mercado y yo creo que está en parte de entender eso bueno, hay que hacer renuncia ¿cierto? yo creo que en la economía colaborativa marica que no no puede abarcar todo que bueno que todos que pagamos hueón y que haya para todo el mundo ve y como hay algo que pues me es extraño pues habías hecho un home run que me imagino que al final del día pues no sé la negociación pero en Hatsu creo que fue un home run al final del día fue muy buena fue muy buena con oportunidades al final la última parte no quedé contento con el ejercicio para mi gusto para mi gusto por todo la persona de Porto bien hueón porque porque Hatsu tiene una liquidación en el tiempo se apostó un home run y lo pagaba hacia adelante y lo pagaba un ejemplo aquí era un ejemplo el 18 pagaba x porcentaje te hago una pregunta ¿eso quieres que lo quitemos? no, 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 no cero es 3 hueón es transparente el 18 pagaba hueón el 17 con una fórmula que ya estaba escriturada de unos indicadores de unos múltiples de un porcentaje hasta ahí todo bien por eso que el último pago de los socios de todos los socios del grupo de socios eran el 21 después de pandemia con resultados del 20 y la pandemia le pegó fuerte durísimo pues le pegó durísimo a la humanidad hueón pues a quien se entiende la humanidad pues a muy poquito no hueón pero esto es de consumo esto es de físico ¿cierto? entonces desconocer el impacto de la pandemia parece que es una negligencia hueón no comparto eso y pues todo un desconocido del impacto de la pandemia a mi gusto porque la marca aún así creció o sea es tan buena la marca que a pesar de eso creció pero no creció todo lo que puede haber crecido ustedes ya salieron del todo nosotros hacemos unas regalías todavía 15 años ah no jodas nosotros hacemos de todo el grupo salió ya todo o sea ya no participan en nada no 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 yo no existía nada pero pero a lo que voy es en Hachu haces un trabajo de marca muy lindo como llegas a ventanería hueón o sea todavía no sé dónde está el alma en una ventana está duro está difícil eh así es hace 7 años hueón después de de que vendimos Hachu digo bueno y que sigue cierto y y me gusta hacer empresa hueón entonces eh me dio un ejercicio que hice eh rayé y decreté mi propósito empresarial de vida hueón cierto se llama la reinvención del modelo empresarial sea cual sea el vehículo ese es mi propósito de vida la reinvención del modelo empresarial entonces puede ser empresario y lo va a ser distinto lo va a ser distinto cierto eso es un poquitico eso hace 7 años eso es un poquitico lo que hablan lo que hablan el capitalismo consciente cierto un poquitico eh en donde en donde las comunidades transformadoras de sociedad hueón y modelo de sociedad en donde es un vehículo de transformación para el ser humano que trae la compañía hueón y para el entorno que tiene conexión con la compañía o sea yo tengo que aportarle a usted hueón como vida y usted a mi hueón y como llegaste a una ventana llego a una ventana porque había mi papá mi papá y un grupo de socios eran socios de una compañía y me invitaron a la reunión de una junta y en la junta hay una opinión y se creó un comité externo y dice a la junta yo que en el comité y me empecé a enamorar del cuento como a entender el ecosistema el medio la industria y le hicieron una propuesta porque la compañía tenía muchos problemas muchos problemas ya profundos hueón no supe que tan profundo hasta que no me metí y cuando me metí ya está allá va el putas ya no tenía retorno hueón entonces ¿Esa cómo se llamaba? se llamaba cerramiento arquitectónico problemas en el cuerpo yo lo llamo cuerpo que es lo tangible administrativo financieros productivos logísticos pero más grave en el alma que es la cultura la energía la ciencia de las cosas entonces era un proceso de transformación largo donde yo pues empecé a trabajar en el tema y en el ejercicio y cuando me di cuenta he puesto ya una plata importante y dije bueno ¿qué hago? pues entonces en el pasado había tenido un revés con una compañía en donde la vía nos dijo venga por aquí no ves pare y como normalmente el ser humano actúa desde el ego la arrogancia y la soberbia casi siempre uno desde el ego es no, yo es capaz con esto y pues puta esto me queda grande y seguimos y seguimos en vez de parar a tiempo es de la humildad en vez de perder 10 perdimos 100 y la vía te dice como no quiste parar a tiempo perdiste 100 ¿cierto? entonces es un aprendizaje de vida y en esta oportunidad digo yo ¿será que paro weón? me acuerdo que voy pa' y se va solo a remar weón se dice ¿será que paro? se muestra de parar y pierdo lo que pues no importa y algo en mi weón muy de intuición yo soy muy de feeling cosas digo no, hay hay que trabajar desde ese lado de paciencia para acostar ya ha sido pelado el reto más duro que he tenido en mi vida weón más que Hats más que cualquiera ha sido el reto empresarial más difícil de mi vida weón esa empresa la cerraron esa empresa entró trabajamos un rato entró un proceso de liquidación entró una insolvencia no llegó a la votación se liquidó ¿no llegó a la qué perdón? la votación de acreedores porque eso hay que votar los acreedores tienen que votar a los acreedores dicen si se salva o no se salva exacto no llegó la votación entonces hubo que hacer una junto a la superintendencia pues son muy aprobadas por hacer un tema de salvación para todo el tema del personal para los proyectos en curso luego no hubo llevamos casi 6 años 4 años pelados muy duro weón muy duro 6 weón pues situaciones complejas ¿cierto? en donde en donde ¿qué fue lo más difícil? es que en momentos en donde nos decían no me acuerdo llegaba el día y decían bueno no hay salida pues no hay salida pero cuando no es coherente con el discurso con la vida te acompaña weón ¿cierto? nosotros weón nunca atentamos contra la coherencia en nuestro discurso weón y yo llegando la cara a la gente weón y capoteando aquí respondiendo con responsabilidad y firmando pagaré cheques por fechaos yo le cumplo con esto déme trabajo yo le respondo la gente empezó a confiar en nosotros weón y Sato fue ganando un terreno importante en el medio ¿cierto? entonces en la dificultad fuimos respondiendo ante cada cosa que iba pasando y la gente fue confiando y hace dos años la compañía como que pum ¿cierto? como que ya llegó el punto en donde en donde hoy en día una compañía weón importante 150 empleados verticalizados digamos importante en el medio de la construcción del dicho mercado nuestro donde está PGY Hashtag Galliflora lo que hemos conversado Hunter todo lo que se viene pues hoy en día y ahí digamos hemos hecho un trabajo relevante de acompañamiento técnico especificaciones de producto de servicio de por venta de calidad de respuesta bueno foco al servicio hermano ¿dónde está la planta? la planta queda en sabaneta allá tenemos dos bodegas tres bodegas un almacenamiento otras dos bodegas grandes pues con plata de vidrio y lo que trato de explicar parte del reto pelado era desde el tema de producto puntualmente yo me cuestionaba mucho un tema es que el mundo occidental es un mundo que normaliza lo que no es normal ¿cierto? en el tema de salud si que más en el tema de salud la gente tiene gastritis tome tal pastilla que eso le quita tiene reflujo tome tal cosa pero accesible al mercado ¿cuál es la mejor ventanería? ¿europea o americana? no, la europea tiene mucho mejor desprestaciones la americana tiene una expresión muy buena sobre todo en la Florida para temas de huracanes es más de impacto pero en confort la europea la europea entonces lo que hicimos fue una alianza muy importante con Europa para poder traer los sistemas de ellos a Colombia certificados por ellos con código de ellos con garantía de ellos con ficha técnica con todo ¿qué compañía es esa? nosotros estábamos con Inalsa una compañía que queda en España y con Janssen una compañía que trabaja en Suiza para todo el tema de acero entonces hace 7 años un sistema Inalsa llega a Colombia acá se hace fácilmente por ahí el doble o triple de un nacional hoy con Sato es un 25% un 30% un 40% dependiendo del elemento ¿cuál es la diferencia entre el aluminio y el acero? mira el aluminio huevón porque nosotros tenemos dos sistemas el aluminio te da hasta 3.30 de altura ahí está ya uno horizontal el acero te da hasta 8 metros o 9 metros de altura sin horizontal sin horizontal un tema estructural un tema estructural el acero te permite ciertas cargas más importantes en ciertas naves o ciertas puertas y se puede hacer elementos curvos el aluminio no nosotros huevón un hotel el lobby que es mucho más robusto para que sea mucho más limpio si el arquitecto quiere lo hacemos en acero y la ventanería en aluminio con unas prestaciones huevón acá no es Sergio Lucas que en Haze vas a hacer la curva en Haze vamos a hacer claro pero hay una curva hay una curva si claro en Haze si es en Haze es en Haze que creo que vale una fortuna si es en Haze es que esos videos curvos son una putería es un tema arquitectónico sabes que me gusta a mi hoy día que pasa con Medellín Medellín está hablando un icono arquitectónico o sea en Medellín la arquitectura ha tenido relevancia quien es uno de los mejores pavos en el tema arquitectónico hoy en Medellín y nosotros está acompañando y hoy en Medellín una cosa bonita Lucas que pasa es que hacen hoy en Medellín hay proyectos completos con el sistema europeo muchos huevón entonces así en este momento nombrar BRIC eh BRIC 1111 Colif Lomarrenta Vangui Gutiérrez Vangui Gutiérrez Vangui tiene ya full ventana europea BRIC y 1111 Colif todo el sistema europeo Aramburo Aramburo y Lujani y Pauli Villa Lomarrenta que es usted Alejoeles todo el sistema europeo BILIF se cotizó el sistema europeo full todo europeo BILIF también DERIL ok también DERIL algún constructor de esos de vieja guardia ya te ha contratado ya estamos edificio Paz David del Valle todo el sistema europeo ese cual es el que queda la de Carmen en la esquina en la esquina de Carmen abajito el que remodelaron el que remodelaron David del Valle es un trabajo espectacular ahí Juan David es un teso putas huevos pero le metió la maquillada del siglo una belleza porque es un era un reto para ver porque él decía un tema de contaminación huevón como hacemos un reciclado urbano manteniendo un tema estructural le quedó espectacular una chimba le quedó espectacular de ahí son putas eso es el sistema europeo todo y están las 10 huevón entonces vos cerradas y te aislas entonces el tema es importante del del confort y un sistema europeo por su desarrollo para el consumo energético es un tele muy relevante porque no te permite que se haya el aire ni te tramites adentro entonces un sistema europeo huevo como estos afuera estaba 30 grados adentro está 25 24 entonces bajar de 24 a 18 es distinto que bajar de 30 a 18 en consumo energético en Barranquilla hay una empresa en energía solar Tecnoglas ¿cuál? Barranquilla Tecnoglas Tecnoglas ¿qué hace Tecnoglas? Tecnoglas es el la comunidad más grande Colombia de Ventanería son los tesos ellos huevón y atienen el sur de la florida casi que la florida de ellos eh estoy ahora en un ejercicio con con varias entidades acá haciendo la planeación emergente de Antioquia pero el ejercicio es interesante es porque vemos muchos datos de cuáles son los sectores relevantes y nos cuentan un poco de los números eh el desempeño de Antioquia y Antioquia tuvo un proceso después de los 90 que fue todo lo de Pablo Escobar y eso donde empieza un proceso de recuperación acelerada que no recuerdo en este momento pero creo que va más o menos hasta el dos mil catorce dos mil quince y luego Barranquilla nos golea por donde quieras o sea hoy Barranquilla como ciudad va va a una velocidad absurda Antioquia no Medellín no Medellín sigue siendo una una ciudad muy relevante en Colombia y sigue siendo una ciudad distinta al resto de Colombia pero Barranquilla es espectacular esa sola empresa Tecnoglas es la que mueve todos los indicadores si si claro todo gigante gigante ellos cotizan creo que están en una no me acuerdo en que bolsa Nueva York una compañía weón de una gente muy pesa weón grandes empresarios eh la familia Daes weón gente muy pesa weón ha hecho un trabajo espectacular weón en Colombia hacia afuera pues para tener lo que te decía producto muy preparado me imagino para para esos huracanes ellos tienen los sistemas no hay ventanería europea no no tienen sistemas muy top o más comerciales tienen un abanico importante pues esa actitud también es muy relevante en el tema de casas nosotros somos muy fuertes en casas weón y ha trabajado mucho con weón con muchos arquitectos con Cinco Sólidos en arquitectura pues con 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 ERA con con Sebastián Barrio y te gusta ese boutique si bueno me encanta el tema de las casas porque las casas es se ha convertido en un ejercicio donde la gente está especificando bien sus productos en donde quiere un tema de confort es un producto de costo pues de alto valor y un producto de mucho valor agregado fundamental para que tenga una buena habitabilidad la gente cuando vio la pandemia en sus casas se dio cuenta que la ventana si no estaba una ventana buena está viendo el diablo con el frío con el ruido con muchas cosas ahora aquí con la lumina el sistema también muy bueno nosotros somos código con la lumina y traemos los sistemas digamos de valor agregado a la lumina que también son muy buenos hay un ejercicio importante nuestro huevón de tener ventanilla de confort en Colombia huevón ve y como empresario te voy a preguntar algo no es que yo de construcción aunque venga una empresa constructora no soy experto hay que darlo súper claro yo hoy hago edificios grandes porque lo siento más eficiente a vos pues todo es más replicable son un montón de pisos de para arriba todo es igual es eso cuando cuando lo haces en una casa no te metes como en un problema de que esa casa es muy especial muy especial hola buenas ¿cómo están? ¿va a abrir hoy o qué? ah bueno que bienvenidos super no te enredas mucho una casa acá o otra mira una casa es un rompecabezas y es un traje a la medida y eso hay que saber quién va a vivir ahí qué le gusta a la que va a vivir ahí o a la que va a vivir ahí es para vivir o es para la finca cómo pega el sol cómo pegan los vientos cómo pega el poniente cómo llueve en qué parte está ubicada huevos son una y cada venta y son huevón 20 referencias son 25 o 30 cada una distintas o sea no son todas iguales entonces esos huevos tienen que tener una compañía huevón preparada para atender las casas cierto? entonces es un equipo técnico y el menos escalable el menos escalable nosotros tenemos un equipo técnico para casas para casas pero es un negocio huevón que nos gusta porque es un negocio de valor cierto? en donde el dicho total el dicho cuando le contas al cliente porque esta ventana es para tu casa y le explicas el tipo no es catima porque ya sabe la importancia de la ventana pero tienes que culturizar y hacer un ejercicio importante de construcción cierto? de ejercicio nosotros edificios grandes huevón digamos que sean así como masivos no nos sometió tanto ahí pues estamos trabajando pero el sueño es escalar la compañía en casas trabajamos mucho con compañías como con POS con Mauricio Bando con Sebastián Arias con Bioclimática con IM3D que se hace en Vallejo con Verónica Vázquez hay trabajos muy fuertes en casas muy fuertes y estamos trabajando mucho en asociativos y pues estamos trabajando con ustedes con Dream muy amigos de Dream bueno de Alejo Velde de House Lab como de Transurbanos hay un hecho un mercado bacano de hecho estamos trabajando con un proyecto en donde haya un objetivo claro en donde haya un reto arquitectónico en donde haya un valor en donde haya una energía bacana y una pregunta y es como un reto y es si uno pensara desde lo idílico pues uno diría todo el mundo debería tener derecho a tener una buena ventana para dormir bien huevón para aislarse para muchas cosas tranquilo tranquilo ¿vas a salir? no la pregunta es la siguiente hombre yo entiendo entonces vos bajas a la casa del tipo que va a hacer la mansión de tres mil, cuatro mil, cinco mil millones se te paga la ventana que sea hay forma de llevar esos estándar al volumen mira estamos trabajando no es específicamente tan alta pero hay unas huevos que son muy buenas cierto hay un reto también desde el constructor de también hacer ese upgrade cierto de decir marica la ventana es el envolvente del edificio y es importante para el confort del edificio cierto para que la persona que compra ese apartamento tenga una buena habitabilidad del espacio cierto entonces no tiene que ser esa pero si hay otras huevón que pueden darle cierta mejor prestación y Sato está trabajando eso tanto sistema europeo o con alumina sistema nacional no las top pero es una huevón mejor de lo que hoy en día conocemos que es que huevón yo veo unos edificios huevón no digo hay que estar en realidad como la ponen huevón a este edificio huevón pues eso no es bueno como cartón pues pero es un reto el berraco crea conciencia claro no y yo entiendo el constructor también entonces mira por ejemplo en el vis hay un tope de precio el vis es difícil entonces hay un tope entonces el man el tope es está al límite no da no da el vis es distinto entonces que haces no tienes como meterle una ventana buena no el vis es distinto no digo pues no es 4, 5, 6 hay oportunidades huevón hay oportunidades vale pero Sato tiene un reto mucho más grande eso es de lo relacional tiene un reto huevón y es ese propósito que te dije ahorita como lo llamo lo materializamos entre la compañía huevón ese es mi mayor reto huevón lo dicho Lucas te voy a contar ese propósito con cual es yo hace esto puede ser acá un poquito con con controversial lo que te voy a decir en el 19 hubo un paro de estudiantes previo a la pandemia aquí en Medellín que hubo vandalismo con el metro que hubo unos daños ¿cierto? y y yo estaba un almuerzo con un restaurante aquí en el parque del poblado con 5 empresarios huevón un viernes y estaban muy buscados ellos muy putos que este vandalismo que estos encapuchados que esta generación que este malparidos que tan que lo otro entonces me preguntarle vos sos generación Z y mil años vos que opinas huevón yo le dije padre yo creo que es un inconformismo de la sociedad ante una ausencia de estado de muchos años no por duque huevón no no de muchos años huevón marica de mil cosas que pasa en este país nosotros somos el 0.001 nosotros somos privilegiados huevón no vemos la realidad es un tema de estado les dije pero es un reto huevón de sector privado y eso te lo comparto a vos que sos empresario yo les dije a ellos ustedes se llevan de orgullo y alimentan su riesgo en decir que hacen país porque dan empleo está bien huevón 500 empleos o mil o dos mil los que sean está bien la pregunta que tú has que hacernos es ¿qué tipo de empleo estamos dando huevón? ya no basta con empleos ¿cómo vive nuestra gente huevón? ¿cierto? ¿cómo vive esa persona que trabaja con nosotros? ¿cierto? entonces les decía yo a ellos que es un tema para repensar un poquitico el modelo huevón y eso es mi filosofía pues eh las compañías la variable de vida es muy importante ¿cierto? muy importante es la sostenibilidad del negocio a largo plazo una parte es para negocio y otra parte es para el socio huevón que hace un esfuerzo importante está bien la pregunta es ¿qué es el vivir bien del socio no atente contra la posibilidad de vivir bien del empleado huevón? entonces para mi socio es acto vivir bien es tener huevón 10 apartamentos y por tener 10 apartamentos mi gente no va a poder tener mejor calidad de vida para que tenga nada más 5 apartamentos huevón no tenga 6 huevón ¿cierto? no es un tema de igualdad social eso es imposible que exista puede huevón que no sé alguien de esas x personas puede que nunca vaya a Madrid y nunca monte en ejecutiva pero que bueno que conozca con sus hijos huevón y quimados o que vaya a San Andrés puede que nunca haya un apartamento en el pueblo pero que haya un apartamento bueno en Medellín puede que no estupe en la FISU pero que sea una universidad buena en Medellín te hago una pregunta porque el debate es muy válido pero te quiero hacer una pregunta es un tema muy personal pues no 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 pero es válido o sea no yo estoy de acuerdo o sea el tema al final hay un problema social grave ¿qué estás haciendo? sí mira para eso huevón en ese dato tenemos un área que es de endomarketing ¿qué es que perdón? endomarketing sí pues como dicho con mi el tema donde lo humano en las compañías es muy relevante y se convierte en muchas empresas que es el área que pega carteleras o manda a cumpleaños no son huevón son una marica ese es el área que realmente es el corazón de las empresas huevón las personas en esa área que estamos rayando internamente huevón un montón de actividades e iniciativas para poder transformar materializar ese propósito para poder huevón que exacto sea una compañía que genere vida huevón que una parte se queda en la compañía otra parte es para que a mí me gusta vivir bien yo no vivo en taparrados a mí me gusta vivir bien a mí me gusta vivir bien pero siempre pensando que vivir bien no vaya en contra de la posibilidad de vivir de la gente y como esa parte que queda una parte que queda se redistribuye en el equipo en la gente lo que llaman redistribución de la riqueza ¿cierto? como si no va bien a otros indicadores X todo nos va bien huevón en muchas cosas no únicamente la parte económica social, bienestar, espiritual pregunta hoy ya tienes en SATO unos indicadores relevantes que te lleven a redistribuir con tu gente o sea te lo pregunto es porque ha sido uno de mis esfuerzos que tampoco lo tengo yo en algún día dije bueno necesitamos llegar a unos indicadores y desde el día uno de decir cuáles son las reglas de juego para que el día que si la utilidad va a ser una XYZ o porque se cumple un indicador vamos a repartir utilidades no lo tengo porque no es fácil o tengo la intención tengo la intención eso es lo importante huevón pero no, yo te voy a decir cosas que uno si hace o te voy a contar cosas que pasan en mi empresa mi empresa es una empresa muy muy agresiva a su interior muy agresiva porque creo que yo como líder soy un líder agresivo yo soy violento en mi forma de ser y muy motivado por la producción por la productividad por hacer, 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 hacer para bien o para mal no tengo problema en que se equivoque pero haciendo entonces cosas que hemos hecho que no siempre son del todo justas y es terminamos una obra y nos fue bien bonificaciones muy monetario pero bonificaciones y no solo para el equipo de obra para todo el equipo de trabajo hasta los indirectos y eso es tratando de dar justicia pero cosas que hacemos por ejemplo ¿cuál es el nivel de educación de la persona? ¿cómo le podemos ayudar? ¿quién ha levantado la mano para estudiar? venga ayudémosle a estudiar o temas tan sencillos como que aquí aquí beneficio a los a los cargos altos no a los bajos pero y es nosotros hacemos hogares sí, de acuerdo, claro lo que pasa es que no hacemos los hogares de la gente que trabaja para nosotros nos hemos metido en un nicho que termina siendo el nicho del estrato alto entonces no tengo la manera de ofrecerle esos apartamentos a las personas de mi compañía que están en los cargos más bajos pero cada vez que alguien de mi equipo se ha acercado a comprar un apartamento los descuentos son salvajes una de las cosas que sí creo que genera equidad al interior de la compañía o que genera una cultura interesante es si hay una política clara de siempre que hay crecimiento empresarial y se necesita un cargo nuevo o hay un ascenso siempre busca el interior ahora no siempre hay el personaje al interior nos ha pasado que hemos llamado personas al interior para que asciendan y nos dicen no estoy interesado no estoy interesado no estoy interesado y es respetable porque hay gente que dice no venga venga es que yo sé que si haciendo el chicharrón mío es gigante y ha pasado creamos un fondo para comprar apartamentos sobre planos al interior de la compañía teníamos el sueño de hacer lo que hace capital capital es una cosa que es una belleza y es que creo que tiene un proyecto para todos sus empleados directos o indirectos y les vende los apartamentos con unas facilidades gigantescas no conozco el detalle nosotros no tenemos la capacidad pero entonces dijimos venga vamos juntos solo no somos capaces de comprar uno vamos y los compramos entre todos con descuentos importantes con forma de pago fácil con el que para que empiecen a jugar de alguna manera de los réditos de la compañía pero en paralelo a eso yo creo que hay una cosa donde donde la responsabilidad no es solo el empresario porque porque me imagino esa discusión con esos empresarios usted mejor que nadie huevón sabe lo difícil que es montar una empresa purísimo y esta mañana tenía otra discusión con otro pelado otro amigo que llama Ardan Jaramillo que maneja un podcast que se llama 10am estábamos hablando por twitter y y el tipo decía algo en Colombia hay demasiada fricción y uno como empresario está obligado a irse por el camino en menor fricción o sea quiero ser productivo pues no me voy a desgastar en las pendejadas que no quiero desgastarme entonces el tipo si es muy radical en que para él es mucho él es tecnología entonces para él es muy fácil montar una compañía en el exterior y factura desde afuera y contrata acá y es mamado pero él tiene razón en algo y es la responsabilidad no es solo nuestra si uno fuera práctico 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 no lo somos porque porque nos mueven las fibras el amor por esta tierra pero si fuéramos prácticos 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 es difícil crear empresa en Colombia muy difícil y es muy demasiado no no yo te digo a mí pues si vos debes vivir lo mismo esos temas de 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 recursos humanos pero no hacia el interior de la compañía todo lo que hay que reportar hacia el exterior eso es un mamón y entonces que las cuotas del SENA que yo no hay que un montón de inventos ridículos huevón que o o haya hecho pues un empleado que no es productivo no no es difícil difícil eso yo creo que si hay que cambiar la filosofía al interior del país pero sabes que huevón te escucho hablar y a mí lo que me emociona es que yo cada vez veo mucho más una mente en el empresario con una evolución desde el concepto de conciencia colectiva o de capitalismo consciente lo hay mucho lo hay mucho y te voy a decir mucho huevón ya que cada uno en su ruta porque no es verdad esas rutas pero por lo menos que tengamos la conciencia de que tenemos que llegar a esos niveles es lo importante la intención cierto ahora puede que hoy Sato no es mi sueño huevón de esa parte me falta traer mucho pero tengo claridad huevón que tengo que llegar allá que es una compañía transformadora de valor agregado para la gente con bienestar calidad de vida espiritualidad buenos salarios un tema de especial con familias un montón de cosas que tienen que generar valor de hecho no puede ser Sato una compañía que es Alejandro Pardo de Jorge Estrepo y su gente sigue viviendo igual como estaba marica ni pobre hijo de puta huevón pero te voy a decir otra cosa hace un mes más o menos estaba en uno de esos foros con en una mesa grande de empresarios de todos los cacaos de Meiji donde estaba esta niña Juana es la la nueva presidente de Sura si pero la conozco pero creo que su nombre es Juana y ella 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 es la representante una empresa muy importante pues una americana chimba compañía y tuvimos un pequeño debate interesante porque ella desde su discurso sale y dice tenemos esa responsabilidad social de crear mejores pues se echó un discurso muy humano y y con ganas de llevar la contraria le levanté la mano y le dije vení yo creo que al final del día nosotros como empresarios la mayor responsabilidad que tenemos es con las utilidades hacia los accionistas y con el desarrollo de nuestras compañías vení ese concepto le llevé pues la contraria pero se la expliqué sustentado en algo porque no es así de frío y lo que le quería expresar a ella es al final del día el problema de Colombia no es en que maltratemos la gente yo estoy seguro que usted huevo no va a su empresa con ganas de maltratar a nadie ni de abusar de nadie ni de abusar de su poder ni ni de pagarle mal eh lo mismo pasa en nuestra empresa y lo mismo pasa con muchos empresarios porque pues si usted y yo nos revelamos de mucha gente seria que yo creo que al final de los indicadores que más les gustan es a cuánta gente le están ayudando entonces lo que yo le decía a ella es nuestra preocupación si debería ser por las utilidades porque el problema grande de Colombia al final del día no es de protección o de distribución huevo es de cantidad de plata para dividir entonces cuando vos empezás a aterrizar eso en los números mira Hatsu Hatsu como empresa ya hoy madura en un proceso de maduración importante vende 100 mil millones de pesos Postobón como compañía de vender mucho más porque es mucho más grande y vos te vas a ver y miras el PIB de Colombia y miras el PIB de Colombia y el PIB de Colombia está llegando casi al trillón de pesos pero vas y comparas eso contra la capitalización bursátil de Apple o la capitalización bursátil de ExxonMobil o cualquiera de esas grandes compañías y es diminuto huevo entonces al final del día el problema nuestro no es de que lo estamos distribuyendo mal es que hay muy poquito para distribuir eso es la realidad que hay grandes empresas hay en Colombia hay pocas huevo o sea en estos días hay un debate gigantesco por las ventas que EPM va liderando en las ventas este año en el país pero que tan triste que sea una compañía de servicios monopolizada la que tenga ese indicador debería haber un montón de compañías tuyas de las mías de un montón de empresarios mucho más grandes mucho más importantes generando de verdad cambios significativos es que es que compañías como Samsung han cambiado el mundo y han cambiado sus religiones de origen una Toyota ha cambiado su región de origen nos faltan grandes empresas esas grandes empresas al final del día estoy seguro que las contraprestaciones hacia sus empleados o los beneficios o los beneficios que obtienen los empleados en esas grandes empresas son mucho mejores que los que puede dar SATUS o los que puede dar transurbanos por la caja que tienen por la caja uno se monta en un nivel de vida y quiere más y más y más y más entonces nunca va a haber entonces yo me gano 10 quiero 20 después quiero 30 entonces siempre regio un poquito más ingresos porque tengo mayor gasto cierto pero te digo como que el tema de conciencia empresarial tiene que tener un poquitico es vivir bien que está muy respetable cierto cuál es tu vivir bien no puede ser acuesta el otro ah no 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 en eso estamos de acuerdo no puede ser huevón que yo huevón y hay algo que tenemos que cambiar y es esa visión arcaica ve yo trabajé en flores pero para concluir yo lo que me gusta decir es que yo casi hablo con empresarios hay una visión mucho más moderna mucho más moderna en donde hay un tema de conciencia colectiva y capitalismo consciente en donde hay marica nos gusta vivir bien pero también tiene que vivir la gente cuando trabajan otros marica yo tuve una experiencia en una compañía de flores que a mí me marcó huevón porque contrataban señoras humildes de la región de la zona para cortar flor por ejemplo tenían que pedir permiso para ir al baño huevón no huevo denigrante huevón y le contaban el tiempo no huevo denigrante pues y entonces tenías no sé no sé pues es que no me acuerdo pero exactamente pero pues por decir cualquier cosa tenías posibilidad de ir dos veces en la mañana y dos veces en la tarde yo decía que cosa tan absurda hoy eso de existir posibilidad eso te tocó a vos y de existir posibilidad eso sigue seguro huevón eso no puede huevo pasar estoy seguro pero por el contrario en cargos como un pilero el que se mete a sacar el huevo que es un trabajo durísimo huevón durísimo el tipo se le paga por productividad entonces es muy especial cuando llega una obra el pilero entra hace su hueco y en a las once terminó chao suerte huevón no trabaja más esos trabajos muy jodidos o sea no estoy diciendo que que las condiciones de trabajo un pilero sea lo mejor pero hay una cosa que sí es interesante ahí y es que la productividad se valora muchísimo es un contratista y entonces hoy voy a ver una historia que sería algo bacano que uno debería hacer el experimento hay varias empresas en el mundo que ya están haciendo por ejemplo el tema de vacaciones libres si bueno váyase los días que quiera ah si quiere ir 30 días perfecto pero cuáles son los y aquí empiezan los indicadores cuáles son los KPIs o los indicadores sobre los que usted responde porque es que hay que hacer hay que ser responsables a las personas claro un tema de productividad claro un tema de productividad o sea todos tenemos que ganar en este juego bueno en Hatsu éramos una generación huevón milenia zeta todos pelados peladitos todos reparceros huevón todos reparceros y parchamos rumbeamos chimbeamos huele todo pero es un tema de objetivos de indicadores y un tema de evolución de una persona huevón cierto o sea había un reto huevón que era ese reto y ahí era el objetivo claro pero cada uno huevón digamos comparte muchas cosas que es lo que están diciendo ese tema pues como de responsabilidad de productividad de reto indicador de KPIs obviamente huevón cierto y empiezan a ver cosas mi hermano trabaja en Estados Unidos esos hermanos muy productivos esos manes ni quiera son muy amigos en la oficina no sé esos manes van a hacer su trabajo ganan y chao aquí somos mucho más sociable aquí pero tienen cosas que que suena inhumano en un principio uno dice esos manos van hasta mala clase en la oficina ah pero pero también se van a las cuatro y media a cinco y entran a las nueve entonces tienen tiempo de familia huevón es tan importante o sea quien quiero ser amigo de la gente de la oficina o de mi familia o de mis amigos o de quien si se acabe el tema de reactivar no no aquí huevón vaya a una reunión una reunión es muy improductiva usted llega a la media hora de otra cosa cinco abrazos a la comida de la mierda y tal y arranca después la reunión pues es cultural pues es cultural pues es cultural pues es parte cultural también pues de acuerdo eh como es el país vos como un optimista por naturaleza yo sé de lado eh huevón eh cuando quedó Petro huevón me acuerdo ese domingo Pazio está solo en mi casa huevón en las elecciones los resultados de las elecciones y y un nerviosismo en las redes y en los chats y yo mandé un audio como de dos minutos que se arriesgó por casualidad la vida y me dio tres meses y cosas y yo huevón creo que Colombia es mucho más que un presidente cierto yo creo que Colombia es un país cuando no ha comido mierda huevón en la vida aprende a a comer mierda y aprende a moverse en el pantano cierto y le tiran pantano y come pantano le tiran su domito y pues es una maravilla cierto y yo creo que Colombia es un país que ha ha pasado por muchas situaciones de vida y complejidades y ya tiene unas ha formado un carácter de país huevón cierto y creo que es mucho más que un presidente sí creo que que es un país para mi gusto muy personal venía con una atracción muy potente del gobierno de Duque cierto con indicadores me gusta lo que está pasando porque siento que que te gusta me gusta la institución que es un país que está mostrando institucionalidad que siempre la ha mostrado que es un país importantísimo huevón importantísimo parce hay unas discusiones muy poderosas hay discusiones muy poderosas y eso para mí me da tranquilidad cierto porque lo que Petro está haciendo él lo dijo que le iba a hacer o sea es una sorpresa lo que me está gustando es la institucionalidad que está teniendo el país cierto yo yo creo que a pesar de lo que está haciendo con el presidente que estamos teniendo el país trasciende el presidente y a pesar que afecta obviamente la dinámica creo que no se va a afectar como muchos piensan que se puede afectar hablando de lo negativo yo creo que vamos a tener que saber jugar la cancha que está pintando este mano en este momento y el reto es como nos movemos sin ser ingenuos cierto pero si hay que seguir avanzando y yo al final creo que todo va a pasar y va a pasar bien hoy que te llena de optimismo hoy que hoy que decís veo que me llama la atención que me pasa interesante mira weón yo veo pues es un tema de mi mi chiquita porque mía cierto pues mi entorno weón yo veo un grupo empresarial weón que se está metiendo en lo público cierto para mi eso es importante yo creo que nosotros nos criaron weón con unos paradigmas que no hablan ni de política ni de fútbol ni de religión weón hay que hablar de política ni de fútbol ni de religión entonces hay una hay una conciencia frente a esos temas hay unas conversaciones que están en la mesa que son sociedad yo veo un sector privado que está siendo consciente de la importancia de lo público y de tener debates en la mesa weón con respeto cierto y construir desde lo público lo privado que es lo que ha hecho importante en Medellín cierto yo veo unos unos ciertas personajes que no eran de lo público con entidad de lo público que podían aportar mucho a lo público y a mi me parece bacano eso cierto que diga gente que no tenga nada que ver con lo público weón en sector privado y real y hagan cosas distintas eh yo unos candidatos buenos weón que están postulando para yo veo tantos que que no se es weón mucho es weón mucho yo tengo weón un yo pues soy hay una persona weón que 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 me gusta su coherencia política y quiero que le vaya bien lo político que fico yo soy parce profico porque es un tipo que ha sido coherente con su discurso vale mucho era tu vecino vale mucho que sea coherente con su discurso Yo creo que Medellín es una ciudad Que a pesar de este Del alcalde que me gusta Ha sido perverso que hemos tenido Ha ido saliendo adelante Y ha sido capaz de aguantar esta mala administración Y vendrá una muy buena Yo tengo fe en lo que se viene En el negocio mío Nosotros vamos demasiado bien Nuestro nicho de mercado va muy bien Casas, hoteleres Van muy bien, asociativos Sin ser ingenuos Estamos mirando hacia afuera también Estamos tratando un tema con Caribe, Estados Unidos Hoy no ha salido a Antioquia Estamos en Bogotá, estamos en el Cafeterio, en Cali Pero estamos mirando un tema de proyectos Hacia afuera, Caribe, República Dominicana Estados Unidos, estamos ya en Estados Unidos Para empezar a trabajar en Estados Unidos Con transformación colombiana Pero no como una salvación Estamos muy bien en Colombia Pero queremos también abrir otros mercados Yo en lo personal A pesar del ruido Y sé que hay un tema de complejo Que hay que desajugar la cancha Yo he comido mucha mierda, Lucas En mi vida empresarial Muchas dificultades Muchas, muchas, muchas Muchos momentos de oscuridad Que llego, marica No hay salida Muchos momentos de oscuridad Entonces cuando uno es capaz De alguna forma de haber vivido eso Vivirlo bien Empieza a coger callito Yo creo que en la vida Hay un regalo a la vida Que son momentos de oscuridad A otros nos han educado Con que es un momento negativo Un momento oscuridad Un momento malo Y entonces la gente lo ve Como de lo negativo Y es un momento donde estás En oscuridad absoluta No hay salida Y depende de como lo vivas Salís o no fortalecido Porque puedes entrar en depresión Ansiedad Muchas cosas de vida Muy respetables Pero si lo vivís bien Desde la reflexión De la introspección Del análisis Desde muy de adentro Salís fortalecido Como persona y como empresa Y yo en lo personal He vivido muchos momentos De eso Entonces yo tengo De alguna forma Ciertos callitos Ya vividos En donde esa situación Vivía con Petro Sí, ahí está el presidente Si vos tenés Vos ya adquiriste Una capacidad Que es la resiliencia Vos ya Pase lo que pase Que yo creo que es natural En los empresarios Que son exitosos Y es Bailan todo tipo de música La que sea Pues porque Es que no hay opción Yo quisiera que Que se la fico el presidente Sería feliz Bueno, pero quedó Petro Marica, es lo que hay Hay que capotear con el tema Y hay que ser En lo que me compete a mí Una oposición respetuosa En lo que yo pueda aportar Vos decías varias cosas ayer Que yo creo que a mí Me llenan de optimismo Particularmente en Medellín El tema de la arquitectura Hay una visión distinta De la gente nueva Hoy de hecho Cuando miro Esas grandes empresas Antioqueñas Que forjaron Antioquia Las miro con mucha admiración Y mucho respeto Pero veo una cantidad De fenómenos nuevos Que digo Esto va a ser tan distinto Mágicos Y la Medellín empezó Un cambio Medellín empezó Una transformación de ciudad Desde la moda Sí Cierto Arrancó Que es muy sexy Muy sexy Claro, muy sexy Pero el sexy no la maquila No, no, no El sexy los diseñadores Los diseñadores Cierto Eso empezó a permear Un poco el tema De la gastronomía Ha venido una evolución Y en el tema de arquitectura Yo creo que Hubo una obra Que empezó a generar Un impacto importante Que es clic-clac Creo que clic-clac Rompió paraímas Rompió paraímas No, de hecho No fue clic-clac Yo diría que el primero Fue Energy 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 con Felipe Felipe Mesa Sí Rompió paraímas Y esto vino entonces Clic-clac Y eso empezó a generar Un tema En donde nos Exigió Hacer Obras de arte Cierto No construir una torre Porque si Únicamente Trabajo paraímas Que vamos a construir Aquí Con qué impacto Que generación de valor Va a tener esto Qué impacto de ciudad Levantó a ser un proveedor De Milán Un tipo muy reconocido En Milán Y un tipo En el medio Pues digamos relevante Estuvo aquí El año pasado En octubre Nos decía Medellín Es el nuevo Milán Lo que el tipo Sintió en la ciudad En la arquitectura En la gastronomía Miró los restaurantes De Medellín Más allá Hay un plato Mirá el interiorismo Como los pisos Los texturas Las paletas de colores La mezcla No, y tenés otra cosa Que es muy positiva Te está llegando Sangre fresca De todos lados Ese mismo fenómeno Que vienen Nómadas digitales De todos lados Entonces viene gente Con la visión americana Gente que viene Con la visión europea Africanos De todos lados Te van a dar un mundo Multicultural Mucho más interesante Yo creo que eso Bueno, estoy contratando Una niña española Estoy contratando Principalmente Porque es española O sea, yo quiero Mi compañía Con visión global No quiero mi compañía Con visión paisa Te entiendo Macano Y ella me Pero me ha generado Como mucha inquietud De ella Porque Es una vieja bonita Es periodista Y ya fuera De su casa Un montón de años Le decía Pues que haces Fuera de España Que no estás Con tus papás Pues la vida Es una sola Y me decía Es que las oportunidades Están en Colombia Todas mis amigas Que se grabaron De periodismo No han trabajado En periodismo Nunca Cuidan niños Trabajan en un supermercado Colombia está todo Todo por hacer Todo por hacer Eso nos llama A mantener el optimismo Colombia es un país muy sexy Huevón Vea esos fenómenos culturales De reggaetón Marica total Marica yo ojalá Tuviera amigos reggaetoneros Me muero de ganas De hablar con Karol G Con Jake Balvin Con los representantes Con los manes Que están montando Estudios Entender Qué es lo que están viendo Por qué hicieron Sus respuestas Por qué los motivó Por qué creyeron En eso Porque Como vos y yo Hemos creído En las empresas Uno está muy solo En este recorrido Y creo que está más solo Un músico Un artista Un man que se dedique Al teatro Está solo No le va a apoyar Ni la mamá Duro, duro, duro Durísimo Muy teso Ahora cuando nos encontramos Te quería preguntar algo Me cogiste como En una media verraquera Medio con crisis Una cosa es ser Emprendedor Empresario Otra cosa es ser Autoempleado Creo que lograste Algo interesante En Hatsu Porque tienes Unas regalías Por un montón de años Hoy en 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 tu nueva empresa Se me fue el nombre En Hatsu Estás empleado Sí ¿Cuál es el plan? Ya weón ¿Cuál es tu visión ahí? Te voy a hacer un resumen cortico Yo en mi vida empresarial Que en la filosofía Es primero el quién Y después el qué Te explico eso Está el bus parado Y monto al bus El equipo que considero Que debe llevar el bus De aquí A esa lámpara de allá Monto al bus El bus aquí parado Pesa mucho ese equipo Vale mucho Hay pérdidas Y hay pérdidas Hay pérdidas Hay pérdidas Y ya empieza a haber Un punto de equilibrio Y allá Y aquí allá Es un crecimiento coherente Consistente Y contundente Con la coherencia De compañía Porque está el equipo Montal El equipo que yo consideraba Que este debe estar Hay gente que El bus va arrancando Y va montando gente En el camino Primero el quién Y después el qué En el bus Segundo yo soy partidario Weón Y creo profundamente Que en la vida Hay que delegar Pero para delegar Hay que tener El equipo adecuado ¿Cierto? Y hay que empoderar Weón Y hay que permitir errores Como te dije la vez pasada Por innovación Por error Por descuido Negligencia Chao Se va a la compañía ¿Cierto? Como decía Google Contra talento Despide rápido La importancia Del talento humano Weón ¿Decía eso quién? Google Google En su libro De la nueva fórmula Del trabajo Dice la historia Contra talento Despide rápido O sea Si no es la persona Hay que despide rápido Porque eso contamina Generaba valor Weón Destruye Pero contra talento Porque un weón Pero mira que Y ahí quiero discutir algo Y es ahora que está Todo ese tema La reforma laboral Eso que acabas de decir No es ni cruel Es el tipo Es como con la novia Que no es la que te va a casar Porque vas a seguir con ella Eso no te genera valor Un trabajo Es para el resto de vida Pues no No es para el resto de vida Pero es como un matrimonio Weón Si no genera valor Ni para vos Ni para nadie Hay que sacarlo Hay que sacarlo Uno no se las sabe Todas Entonces yo podría Gerenciar Sato Posiblemente Si podría gerenciar Sato Pues yo sé temas Contable, administrativos Productivos Tengo conocimiento ¿Vos no gerencias Sato? No, no, no No, no Pero weón Con seguridad Que Jorge Estrepo Que además el socio mío Sato Es mil veces mejor Gerenciar que yo Entonces yo ¿Para qué va a gerenciar Sato? ¿Vos está en el área comercial? No, yo no estoy en nada Te voy a contar Que estoy en Sato Weón Te voy a contar Que soy Entonces yo aprendí En que soy muy bueno Y a eso me genero valor En donde no Pues estoy metido ahí Pero no De hecho Entonces para tu pregunta Si yo me voy Hoy y mañana en Sato Nada pasa Nada depende de mí Nada depende de mí Sato Nada O sea vos interactuas Con la compañía De manera vertical De vertical Pero no No mandas a nadie No, yo no mando a nadie Entonces yo ¿Qué hago en Sato? Meto mucho en la parte comercial Full weón Pues en En construir relación con vos Y que hay un tema De confianza De entendimiento De unas condiciones claras ¿Cómo hacemos el negocio? O sea como yo digo En el negocio de Gaze Entonces metamos en la mesa Conversamos Maricotemos la mano Paso, un abrazo Listo Confiamos en tú Si yo Confío en usted Con trazo Y usted confía en mí Exacto Y hay un equipo que lo opera Y yo estoy pendiente De eso obviamente Entonces fue la parte comercial De ese relacionamiento Con el medio Oye estaba por ejemplo Me preguntaste Que un constructor De viajaguardia Que haga ventanería importante La gente del grupo Q Corto y Mejía Por ejemplo Le meten mucho a la ventanería Héctor Raúl Le meten mucho a la ventanería Con Cantadiones Para ellos siempre ha sido Es un producto Pues es lo más caro Que hay en Mejía Siempre ha empezado Ellos tres siempre ha sido Importante la ventanería Te sigo con tema Meto mucha parte comercial Meto mucho en el back De proveedores Sobre todo Europeos El equipo tiene Nación directa Con los europeos Pero ya el viajecito El almuerzo Lo hago Y esa interacción Meto mucho En el front internacional O sea La apertura Hacia otras ciudades O hacia el exterior ¿Cierto? Entonces el modelo De negocio Para Estados Unidos O República Dominicana A mí me meto mucho Y me meto mucho En el tema de cultura Dendo marketing Y marketing A mí me meto muchísimo O sea Que ese marketing También se lleva Hacia el interior ¿Te has dado un sabático Alguna vez? Fácil Mira hueón Yo hueón Mi vida es muy especial Me voy muy agradecido Porque yo hueón Como nada depende De mi Nada depende De mis días Hueón Son Yo voy al gimnasio Pase rico Me gusta madrugada Porque me gusta Ser gimnasio tranquilo Sin afán Si hueón Si vas a las 5 5 5 5 Me meto 6 Llego a mi casa Y me gusta Tranquilo Mi casa Tranquilo Y arranco reuniones Y tengo tiempo Para leer en el día Hueón Y leo O sea Yo tengo una vida Bacana Agradecido con la vida Y estoy empezando A irme a vivir A otra parte De Colombia Dos o tres meses Al año Estuve en Madrid Dos meses Viviendo en Madrid Trabajando desde allá Pero viviendo en Madrid Una chisba Experiencia Hueón Bacana La recomiendo full Quisiera hacerlo Más repetitivo Una vez al año Me voy a ir para otra parte A enriquecerme A aprender otras culturas A entender Eso hueón Abre la mente Y cómo operan Y cómo se mueve El mundo inmobiliario Muchas cosas hueón Lo estoy haciendo hueón Este año no sé Si me lo voy a hacer Pero el próximo año Si lo voy a hacer Dos o tres meses Del año lo voy a hacer Bacano Para cerrar hueón Que ya llevamos bastante Recomendación Para los que quieren emprender Pase Mira A mí me preguntan mucho Si el emprendedor Nace o se hace Y yo con Julio Al lado del tema Julio Nosotros creemos Que hay un tema De nacimiento Hay una vena hueón Hay una sangre Que está ahí Hay algo que pide Quiero montar lo mío Hay una en la vena Y hay algo que se construye Es lo que hacemos El emprendedor Tiene que tener Tolerancia al riesgo A la incertidumbre Al fracaso Cierto A la pérdida hueón Hay que saber perder hueón Cierto Hay que saber ganar Cierto Eso sí Un reto importante Al emprendedor Actual hueón No le debe tener miedo Hay ahí un desapego Vos eran mal estudiante Yo creo que eso es una Una cosa buena A vos no te Perdías Yo me imagino Que al final del día Vos no sos una persona Tan perfeccionista Porque es que El que pierde Si se deja abrumar Por la pérdida Se lo traga Se lo traga Se lo traga Yo me voy Un gran lector Le digo Le digo Le digo Le digo Yo soy mal estudiante Pues le digo Mucho Mucho libro Me imagino que estudias Todo el día Es una fuente de información Para mi hueón Para el emprendedor hueón Lucas Tiene que tener Tiene que tener un propósito hueón Cierto Porque va a ser esa empresa No puede ser un tema monetario Marica Porque se equivocan Con ver Decir Yo voy a montar un hotel Porque Lucas Gómez Ya hizo tal cosa Y mira que eso da plata Hueón No no marica Como Lucas Lucas es un caso atípico Pero hay mucha gente Que no ha llegado a eso El que me copia Generalmente no lo va a hacer No no Hay que tener un propósito superior Tiene que tener un tema De perseverancia Marica Eso no es un tema De corto plazo Esto no es que invierto 10 Y recibo 20 Marica Es un tema de aguante Es un tema de largo plazo Y de iteración No crees Mucho full Errores 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 Y venga mejor Yo decía Jordan hueón Mi clave de éxito Es que me equivoqué Muchas veces hueón Marica Hay que tener Hay que tener la capacidad De equivocar Y aprender de eso Porque digo La tolerancia al riesgo En situaciones de fracaso Cierto Y es un camino Yo digo mucho en las charlas Hueón Para terminar el tema Yo promulgo la gente Digo Marica Sea feliz lo que hace Pero disfruta lo que haga Sea lo que sea hueón Disfruta lo que haga Ahí me dicen El día de mañana Alejandro Pardo Queremos que usted sea Presidente de No se va a poner Cualquier compañía Aguadona Cachimba En Colombia Y se va a ganar Un salario de 200 palos mensuales Y un bono De mil al año Yo le digo Parse No muchas gracias No es conmigo No quiero ser Presidente de nada Ni director de Ni cultivo Nada No quiero esa vida No es porque sea mala Ni mucho menos Porque no es la que yo quiero Hueón Cierto Entonces Hay que saber Qué quiere uno Yo en este momento De mi vida Alguien podría decir No claro es que ya Voy a decir por esto y esto No no Cuando estamos arrancando En el año 2010 Llegaron del hijo de puta En deudas al culo Me llamaban para el proceso de selección Una compañía en Bogotá Me ofrecían 8 millones de pesos de salario Yo me ganaba 500 mil pesos Exacto En Hatsu 500 mil pesos Me pagábamos Julián y yo Y yo dije Que no hace el proceso De selección ¿Por qué? Porque yo disfrutaba lo que hacía A pesar de las dificultades De los enredos De los mierderos A mí que fue Era lunes, martes, miércoles, jueves Viernes o domingo Era en América Pero era una chima Todos los días En medio de las complejidades Entonces Cuando uno encuentra el camino Que la pasión de la huevona Ya te acompaña Pero hay que encontrarlo Y el camino No está únicamente Pensando en lo monetario En el éxito que lo han pintado Y mucho más allá De esas cosas Para mí porque hoy en día Huevón Les acabo de decir Tiene la posibilidad De tener Yo puedo leer un librito Desde la mañana Antes de una reunión Que tenga a las 11 Por ejemplo Yo me pongo café Ya tomo un cafecito Y desde la mañana Tengo una reunión a las 11 Y le doy mi librito Huevón con la Kindle A la media horita Para mí eso es una cosa Espectacular Para mí que puede tener Un almuerzo Con vos tranquilo De doce Así se alarga Se alargó Es parte de mi vida ¿Cierto? Entonces eso me lo permite ¿Qué huevón? Pues alguien dirá Marica yo prefiero Ganar mucho más Pero está más candeleado Yo prefiero ganar menos Porque tienes las libertades ¿Cierto? Y por eso tengo Tengo un equipo de trabajo Para poder soportar La operación del negocio Tengo un gran socio Que es Jorge Estrepo Una persona huevón Espectacular Un gerente espectacular Un equipo directivo espectacular Un equipo Un talento humano Muy bueno exacto Que permite Que la compañía huevón Tenga un crecimiento coherente Y gente huevón Empoderada con el ejercicio Bueno marica Muchos aprendizajes Alejo muchísimas gracias Es la voz parcero Por el tiempo Por invitarme a este ejercicio